Si yo fuera gay, o sea, ¿sí soy aceptado en el cielo o arriba van a decir como no, 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 él es gay? Sácalo de él. Si eres amanerado y no pecas con el chiquito, sí te salgas. Mi roomie, bien guapo. Mi ex-manager, guapetón. ¿No se ha dado alguno de ellos? ¿Pero sí abusó sexualmente de él? No, él, no. No, pero tuvieron sexo. Sí, sí, sí. Entonces sí abusó, él era invidente. Señoras y señoras, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se encuentra con nosotros, pues, una señora muy buena onda, muy cálida. Ella es católica. La señora católica. ¿Cómo está? Sí, sí soy católica. Neta, netamente. En verdad sí. En verdad sí soy católica. Ok, ok. Perfecto. Oigan, pues, agradecemos a Hoteles Cristal por habernos brindado las instalaciones para poder hacer esta temporada de Vamos al Punto Regia. Claro que sí. Y bien, vamos al punto, señora católica. Tengo que hacerle, pues, varias preguntas de todo tipo. Me gustaría, pues, hacerle varias preguntas de todo, de lo que yo considero como importante saber, conocer de su personaje. Usted se define como profeta, ¿cierto? Bueno, es que realmente Dios fue el que me lo dijo. Nadie puede ser algo si Dios no lo llama. A mí Dios en una iglesia, ahí en Zacatecas, leí el Aleluya, la cita bíblica del Aleluya y dijo, un gran profeta ha surgido en esta tierra. Y en cuanto dije un gran profeta, entró un rayo de luz y me iluminó exactamente donde yo estaba, el puro púlpito donde se leen las lecturas. Pero ahí había usted consumido algo, como alguna droga o algo así. No, 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 no. Yo estoy consciente que cuando terminé de leer y todos quedaron el Aleluya, el rayo se quitó. Tengo un dato de que usted fue profeta debido a un sueño. Yo estaba dormida y como dijo San Pablo, no sé si fue en cuerpo o en espíritu, me llevó al Cerro de la Bufa y a dos señoras. Éramos las tres de Zacatecas. Y dijo, esta ciudad está perdida, solo piensa en divertirse. En escuchar música, las callejoneadas salones de fiesta, ve mis iglesias solas. En las casas, todo el mundo viendo televisión, videojuegos y nadie me busca. A ver señora, pero pues yo también he soñado que me doy a Shakira y eso no significa que tenga que buscar ir a dármela. No, si es pecado, porque el que sueña con alguien realmente está teniendo sexo con un demonio en forma de Shakira. O sea, los demonios nos pueden visitar en los sueños. Sí, y toma la forma más agradable de lo que le gusta a usted. Los niños pobres, ¿qué show con ellos? ¿Por qué existen? ¿Dios no es bueno o no los quiere? Los niños pobres existen primeramente por la irresponsabilidad de los papás que abandonan a la madre soltera. Ya nomás la embarazan y lo que pasó, pasó. Eso es del diablo, ¿eh? Sí. ¿Pero en eso no tiene que ver Dios? Sí. O ahí dicen, oye, eso no me toca a mí. No, sí tiene que ver, pero Dios les dice a los hombres, no abandones a la compañera de tu juventud. Ok, ok. Ok. ¿Usted a qué edad tuvo sexo por primera vez? Yo a los 19 ya tuve uno, a los 16 tuve un novio que no me respetaba. Oye, me insistía mucho. ¿Qué le hacía? ¿Le pegaba? O sea, no me, o sea, como que me acariciaba. Y ahí me decía, mi amigo con fulanita ya, mi amigo con su novia ya, o sea, me estaba presionando. ¿Pero ya qué? Pues que ya habían tenido relaciones. O sea, como diciendo, pues, ¿por qué tú conmigo no? Claro. Y me llevaba a los parques y yo, yo bien inocente, pues es que yo tenía 16 años, yo no tenía maldice. Y ya cuando acordaba, ay no, me da mucha vergüenza. No, cuéntelo, ¿cómo fue la primera vez? Pues una vez ya, ya, ya estaba con esta cosa de fuera, mi amigo. ¿Qué cosa? Pues la cosa del hombre. Buah, no sé, la cosa del hombre, pues, su reloj. El miembro viril del hombre de mi novia ya lo tenía fuera. Muy apena. Y o sea, me dijo, mira, ya estaba oscureciendo. Dije, ay, yo me, yo me, yo salí corriendo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué le iba a hacer de, de falta de respeto? Pues, o sea, porque ahí en Zacatecas hay dos parques y hay uno que le llaman el de, pues el, el de la cita, sí, el del sexo. Y es muy bonito porque ya está, hay cascadas artificiales. Uy, a todo dar. Y ahí a partir de las siete o de las seis de tarde que está oscuro, pareja que hay ahí, entran dos y salen tres. ¿Y luego qué? ¿Sí se dio? No, no se dio, pero ya después yo tuve un disgusto con mis papás porque mi papá nunca le daba la mano a mi mamá, no la abrazaba. Entonces yo por rebeldía dije, nah, pues si mi mamá dice que, o sea, porque ella fue virgen en el matrimonio. No, ok. Si ella que entró virgen, ¿cómo la trata mi papá? Pues yo le voy a dar a la puteada, dije, pero no tuvimos las relaciones tal y como fue. Ok. Nah, pero sí empezamos a besarnos, a acariciarnos. ¿Cómo se acariciaron? Pues él sí me tocaba partes de mi cuerpo. Si a las mujeres que van vírgenes los esposos las engañan, pues ¿qué caso tiene llegar virgen al matrimonio? Si me van a dar, ni me van a dar la mano, ni me van a dar mi lugar, se avergüenzan de mí. O sea, realmente, y eso mi familia no lo sabe. Ok. No lo sabe porque fue una decepción familiar que yo empecé a no darme mi lugar. Yo con mis amigos y con mis compañeros de trabajo siempre me di mi lugar, pero con mis novios, en cierta, tuve tres novios, con ellos sí les permití algunas cosas. Y aparte, pues yo me empecé a alejar de Dios. Yo iba a misa todos los domingos y por no leer la Biblia, yo rezaba diario el rosario. Por no rezar diario el rosario, yo empecé a caer en tentación. A ver, dice aquí, ¿qué me dirías si yo le digo que soy gay? No te creo. Ah, sí, por esos tenis. La cinta rosa es indicación de que usted ya le hace al mayatón. A ver, levántese el pantalón tantito y aquí trae tines. ¿Esto es de gay? Hombre que no usa calcetín hasta arriba del tobillo es mayatón. Ok, pero si yo fuera gay, o sea, ¿sí soy aceptado en el cielo o arriba van a decir como no, 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 él es gay? Sácalo de él. Si eres amanerado y no pecas con el chiquito, sí te salgas. ¿Cómo que con el chiquito? O sea, con la parte de atrás o con el anís o como más le llaman, él siempre es sucio. Si no pecas con eso o con tu boca, estás salvado. Pero siempre y cuando te hayas arrepentido, porque también ahí se andan a calicen o se andan agarrando. Yo he visto en ferias que entran muy machos a tomar como compadres y a las once, doce que empieza toda la tomadera y a las siete de la tarde ya no, compadre, se andan agarrando los glúteos. Pero eso es en Zacatecas, aquí, ¿no? No, en San Marcos, en San Marquitos. Pues que trae el agua allá. Porque el alcohol se les mete en doce demonios. Doce demonios del día, ok. Y si es light, tecate light, ahí es menos, ¿no? No, pero ya tiene alcohol. Es que el alcohol significa espíritu come alma. Ajále. Esta dice, registró su nombre, ¿cierto? Sí lo registró, ¿no? ¿Qué registré? ¿Su nombre? Ante el INPI. Sí, yo lo registré como doña católica y su bendición para ir a llevar shows a los bares y a los santos pecadores. ¿Y no siente que lo que es de Dios es de Dios? O sea, que al estar usted registrando eso, como que, pues, está diciéndole a Dios, no, 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 es mío, no es de Dios. No, pues, es que me estoy registrando para que me den permiso, porque, ¿qué tal si estoy en un show y me paran? Deténgase, señora, no tiene permiso. ¿Cómo no, mire? Yo tengo otros datos, como dicen, aquí está, esas culebras, aquí está mi documento. ¿Y sabe hasta dónde tengo tiempo? Hasta el 2033. Hasta el 2033. Hasta la edad de Jesucristo. Ok. Tengo permiso de andar regañando y exorcizando pecadores. Véste, ¿verdad? Sí. Calma, yo no soy tan pecador, o sea, sino lo normal. Ok, Dios da vida a todos los seres vivos por igual. Todos somos iguales para Dios. O sea, somos iguales en cuanto, como ser humano, porque somos de hechura de sus manos. Claro. Pero ya, según tus obras, va a ser tu premio o castigo. Ok, ok. Y también hay que confesar, dice, todo el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Ok. Santiago, sin primera columna. ¿Usted cada cuándo se confiesa? Ay, de veras. Me confesé en catedral antes de Semana Santa. Ya tiene rato. Ya urge, urge que aquí en Monterrey vuelva a sacar esos pescadillos, pecadotes. Sí, cómo no. No, no. Son pecados de pensamiento. Oiga, es que cuando uno trabaja en este medio, mi rooming bien guapo, mis managers guapetones. ¿No se ha dado alguno de ellos? No, no me ha dado, no me ha dado, no pienses mal, no me ha dado, para que no andes pensando mal. Ok, ok. ¿Se sabe usted de alguna frase así que pudiera presumirnos para entrar antes del cine? Ah, sí. Es que yo iba mucho al cine y aprendí varias frases. En Kung Fu Panda aprendí, no importa lo que hayas vivido, sino los proyectos que tienes. Ok. Y la que más pongo en práctica, que no recuerdo de qué película es, es La victoria ama la preparación. Entonces, yo por eso hoy día no veo nada de televisión. Dígame lo primero que le viene a la mente, sexo oral. No. Ah, ya, ya, ya. Sexo oral, una porquería. Orgías. Devastación moral. Sexo sin condón. Una tontería para los que se dedican a eso. ¿Qué dice en la Biblia? Que se expone el peligro en el perece, pero también es pecado. El condón es para aumentar la prostitución. Entonces, ¿no se puede tener sexo con condón? No se debe tener sexo si no estás casado. ¿En dónde dice eso, Dios? El matrimonio significa fecundación y relación sexual. Si usted tiene relaciones sexuales, aunque no esté casado, prácticamente está teniendo un matrimonio con una persona. ¿Ha leído la Biblia completa? No, pero sí gran parte. ¿Qué pasó? No, no. Yo para predicar, yo predico para la moralidad. Ah, pues entonces no es católica. No, no. Yo le aseguro que si recuento todas las misas que he ido desde niña, sí. Porque si no la he leído completa, ¿cómo va a ser católica? Se inventa cosas. No, no, no. Yo cuando no estoy segura de algo, digo no. Yo he leído casi toda la Biblia. Digamos un 70% la he leído. Lo que no he leído es el Antiguo Testamento. Pero todo el Nuevo Testamento, yo iba a misa hasta tres misas diarias. Y ahí se leen las lecturas. Ahí se leen las lecturas. O sea, realmente yo conozco toda la gran parte de la Biblia. Lo que sí me hace falta es algunas historias del Antiguo Testamento. ¿Los OVNIs existen? Sí existen, pero es tecnología de demonios. Todos esos ojones son reptilianos y son demonios de alta clase que han aconsejado toda la tecnología que tenemos aquí. Los demonios le dijeron al hombre cómo hacer todos esos aparatos. Y cómo están generando el iPhone nuevo, el Samsung nueva generación. El Alexa, el Alexa es voz de un demonio. Hay alexas que a veces hacen cosas que ni siquiera se les piden. Tengo el dato de que usted abusó sexualmente de un invidente. ¿De quién más ha abusado? No, 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 Dalia, por favor. Eso viene de Dalia Castelo. Yo no abusé sexualmente. Mire, si ese invidente viera, si tuviera ojos, sería el mismísimo demonio. Ellos tienen desarrollado el sentido de la vista y el sentido del oído más. Pero de la vista, pues si estás ciego. No, de la vista no, del oído, perdón. Para ellos el oído son sus ojos. Por eso él me prohibía que yo pusiera música fuerte. Porque dice, yo oigo con mis oídos. Yo veo con mis oídos. Pero sí abusó sexualmente de él. No, él no. Pero tuvieron sexo. Sí, sí, sí. Entonces sí abusó. Él era invidente. Ay, pero ni que él no supiera. Él ya había pasado por, ¿sabe cuántas? ¿Ya era católica ahí? Estuvo, sí, ya era católica. No, señora. Usted, perdóneme, pero no tiene la autoridad para estar hablando de Dios. Si usted está abusando sexualmente de gente con discapacidades diferentes. No, no, no. Ya le fue mi compañero en la escuela. Y él me incitaba y me provocaba y me decía cosas. ¿Qué les decía? Pues decía, ay, quiero que si es mi novia. Y me agarraba así. Ya ve. Ok. Me hacía así. O sea. La agarraba. Yo había prometido en la escuela y la facultad de economía no tener novio porque dije no voy a terminar la cadera. Pero me invitaba a restaurantes y todo y le gustaba ponerme la mano en la pierna. Un año tuvimos relaciones antes de casarnos. Pero digo, sí soy católica, pero dígame, ¿qué católico no ha pecado? Todo por abandonar el santo rosario. Yo digo que lo principal es el rosario. Y como yo ya no rezaba el rosario y ya no leía la Biblia, dice, el alma nunca permanece vacía. O se llena de Dios o se llena de los demonios. Dice, ¿qué es mejor, el alcohol o la marihuana? ¿O qué es peor? Ay, no. Yo no le puedo decir ni una ni otra. O sea, por ejemplo, ¿quién es peor, Judas o Pedro? Ah, no, pues Pedro se arrepintió. Bueno, digamos que el alcohol es más fácil de dejar que la droga, porque la droga como le meten, que hayan... Fentanilo. Fentanilo y todo, es muy difícil de... Ok. Sí. Usted es DJ, ¿no? Bueno, sí hago show, o sea, las mezclas las preparamos, pero DJ profesional no lo soy, soy sincero. Pero sí, desde ahí mover y poner ambiente y todo. A todo. Perfecto. ¿Responda solo sí o no? ¿El Chavo del Ocho es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque él consagró su programa a Satán, por eso primero era todo con Che. Chamuco, Chavo del Ocho, Chimoltrufia, y luego se vestía de rojo. Él no tenía papás. Está como las caricaturas de Disney. Todas las princesas siempre le matan sus papás antes de nacer, porque el diablo odia la autoridad. Dios no quiere que tengan papás. Las mujeres las quieren madres solteras para que no tengan una autoridad que las dirige. ¿Y qué dice aquí? Dice, las casadas estén sujetas al marido en todo. ¿El diablito de Eugenio Derbez es pecado? Sí, porque ponen al diablo como si fuera muy divertido, como si nomás hiciera ese tipo de travesuras. ¿Irle a la América es pecado? Sí, porque Dios aborrece la competencia. Dios no le gustan los deportes. ¿Zacatecas realmente existe? Porque, o sea, tú también estás igual que estos influencers que dicen que Zacatecas no existe. Bueno. Sí existe. Es que, por ejemplo, Tlaxcala yo ya vi que sí existe, un día fui, pero Zacatecas ni siquiera... Pero Zacatecas tiene el contorno más bonito de todos. Tiene la forma de un hombre jorobado con sus dos piernas. Ok. Y en cambio, Tlaxcala está bien chiquito, es una bolita. Ok. ¿Amlo se le hace guapo? ¿Qué dijiste? ¿Amlo se le hace guapo? Ese es el que estaba hablando. Ese, de él. De Dios nadie se va a burlar. Él utiliza la palabra morenita, morena, para decir que es de la Virgen de Guadalupe. Eso no me parece. Yo pensé que me habías invitado para hablar de Dios. Oiga, ¿pero qué? ¿Por qué me juega con eso? Te digo, con el rosario se va a salvar el mundo. Y con el rosario, para que veas que sí duele. Ah, ya. Y sí sirve para los demonios. ¡Arrepi***! ¡Suscríbete al canal!